Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Segunda quincena de septiembre, te tocó a vos, Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando Vareja Egipcia, Raider White, Osho Zen, Lenormand y tu consejo de los Arcángeles. Vamos a empezar. ¿Qué sientes, qué piensas y qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el video anterior. Si no lo viste, te lo pincho ahí arriba con todas las recomendaciones del canal. Si tú son lunas, ascendente a Venus, son Sagitario, este video es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otros Sagitariano o Sagitariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hagan al respecto? Desplegamos con Raider White. Vamos a mezclar un poquito, aunque ya están súper mezcladas, más que nada para que vean que se eligen las cartas al azar. Antes de comenzar, Sagitario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, te invito a que participes. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subo un video, compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Esto para cartas se salió en Sagi. Vamos a parar un poco más para atrás, así se ven bien. Sacamos tres cartas Oshosen. Buenísimas cartas de Sanidad, los amantes o enamorados, el emperador y las cargas. Vamos a dejar las cartas acá. Las explicamos al final. Una carta a la norma. El caballero. Y tu arcángel. Si querés ver también el deck de gemas. Esta quincena no la incluí, pero sí lo estoy subiendo a mi Instagram, que es supernova-tarot. Ahí subo interactivos, así que bueno. Te invito a que participes también de esa comunidad. Y que me sigas en Facebook, en mi fanpage, que es supernova-tarot, ¿sí? Arcángel Miguel. Súper arcángel para vos, Sagi. Si no lo conoces, googlealo, búscalo. Seguro va a haber un mensaje enseguida para vos. Miguel es súper guerrero y súper directo con el mensaje, ¿sí? Arcángel Miguel. Vamos a empezar con tu interpretación. Bien. Vamos a decir primero los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Vemos al signo de acuario, escorpio, piscis, Sagi con Sagi, Tauro, Cáncer. Mucho signo de agua. Leo. Aries. Esos serían los signos. Igualmente, con que ya seas Sagi, seguro hay algún mensaje para vos, ¿bien? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Sagitarios, me sale la carta del regreso. Creo que no hay mucho que explicar a esta carta, más que es un corazón que anhela nuevamente una conexión con vos, ¿sí? Me sale el colgado, el tres de copas, el rey de bastos. Es una persona que se ve que pasó por una sanidad interior súper fuerte, pero ya está claramente saliendo de eso, ¿sí? Más allá de la situación o de las personas con las que esta persona haya conocido o esté o conecte, vos seguís siendo siempre la opción número uno. Y el colgado me habla mucho sobre ya poder enfocar las cosas de otra manera de vista, otro punto de vista en cuanto a todo lo que pasó, ¿sí? Acá se ve una persona que ya está sana, que ya evolucionó, que ya entendió lo que pasó y siguió adelante con su vida, ¿sí? No veo acá cartas de arrepentimiento, sino cartas de decir, bueno, ya está, ya pasó un tiempo bastante importante como para decir, bueno, listo, se solucionó, quizás el tiempo curó las heridas y se sigue adelante, ¿bien? En cuanto a los sentimientos, vemos que más allá de, como dije antes, de lo que hayan vivido después, se ve que esta persona sigue teniendo emociones por vos, ¿bien? Y la carta de regreso habla mucho sobre ese anhelo que tiene en su corazón de que vuelvan a conectar, ¿sí? Muy emotiva esta lectura. Luego me sale la carta, perdón, en los pensamientos me sale la templanza, el cuatro de bastos, el nueve de espadas y el tres de espadas. Bueno, vemos que esta persona en su momento mentalmente se sintió súper traicionada. Creo que le clavaron una dada a la espalda o hubo una infidelidad súper, súper importante de directamente irse con otra persona por amor, ¿sí? Y, bueno, me salen invertidas las cartas de tradición, así que se ve que también es algo que está ya terminando de sanar, ¿bien? Porque como carta principal me sale acá el cuatro de bastos, creo que esta persona extraña mucho mentalmente la conexión, la comunicación que tenía, la... Sí, o sea, comunión era, se sentía su partner, su pareja, tu... O sea, se veía que pasaban muy, muy juntos, que había mucha intimidad, atracción física, donde claramente esta persona extraña esa conexión. Y la nota de la templanza en la mente me habla mucho de las ganas que tiene esta persona de comunicarse, ¿sí? Muchas ganas de una llamada, muchas ganas de un mensaje, de saber cómo estás, de hablar. Extraña eso, como tu fuego, Saji, ¿sí? Y, bueno, se ve que claramente ya pasó un tiempo. Si hace poco que te separaste, máximo tres meses, creo que, bueno, acá hace falta la comunicación. Comunicación, ya. Y si hace mucho ya, esto hace de años, o, bueno, más de tres meses, creo que, bueno, van a empezar los diálogos, ¿sí? Creo que esta persona ya bajó unos buenos cambios y ahora tiene ganas de una comunicación. En las acciones a futuro me lo reafirma, porque me sale la carta del colgado, la carta del colgado dos veces. Así que esta persona ya cambió su manera de ver las cosas. Si antes sentía que, no sé, la traición o la infidelidad era lo más importante en cuanto al dolor, ahora creo que esa persona entendió, comprendió y ve las cosas de otra manera. Aunque te aviso que duerme con un ojo abierto y con un ojo cerrado, ¿sí? Sigue aún teniendo la situación más que nada mental. Porque yo creo que esta persona le dio la espalda a los sentimientos, se sintió traicionado. Y sintió también que hubo una trampa acá, o que sos una persona tramposa, o que tu ex es una persona tramposa. No sé, fijate en tu situación. Yo te voy diciendo a las cartas lo que significa la amoldad o tu vida, ¿sí? Pero bueno, en acciones a futuro, te diría que hay muchas ganas de comunicación, muchas ganas de establecer el diálogo. Y que, bueno, con el poco supongo que se ganará tu confianza o vos confiarás en él o en ella. Si fue al revés, ¿sí? Porque, bueno, sería totalmente una pérdida de tiempo traer los errores del pasado al presente cuando ya se evolucionó, ¿sí? Porque no solo vos cambiaste. Esta persona también evolucionó, fue adelante con su vida. Nadie se estanca por completo, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie. En algo evolucionás. Y bueno, claramente esta persona, no sé, perdonó, podría decirse, ¿sí? La carta de la norma en el gentilombre va mucho sobre el camino, que sea un camino de, ¿cómo explicarlo? Bueno, que sea todo a buenos términos, ¿sí? Que el diálogo sea nuevo, no hablen de lo mismo. Cuéntense las cosas nuevas, porque las cosas del pasado ya se envivieron y no causan emoción. Recordar el pasado. Al contrario, las nuevas experiencias dan buenos pensamientos, ¿sí? Las cargas, liberate de las cargas del pasado con urgencia, porque estás bloqueando la energía nueva. El rebelde habla sobre el ego, sobre el orgullo, que también liberate de esas cadenas que te tiran para el pasado a futuro, ¿sí? Y los amantes, para un porcentaje muy grande de esta lectura, van a tener conexión con sus ex, van a encontrarse, van a pasar un momento súper espectacular, íntimo, de magia, de amor, de sinceridad, de entrega, de comunicación. Y bueno, súper, súper, a ver, esta carta me dice que en tu corazón, como el de tu ex, están aún las ganas de la unión. Y es un anhelo, así que ese anhelo se va a hacer realidad para esta quincena, Sagi, me alegro muchísimo por vos. Dejame en los comentarios si conectaste con la lectura, me encanta leer lo que me escriban, mientras que seca un buena onda, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de septiembre. Hasta luego.